México, mis cuervos, es un país caracterizado por la diversidad. Su capital, la Ciudad de México, es una de las megalópolis más grandes del mundo, cuyos límites difuminados ya conurbados con el Estado de México, se extienden por una área de casi 8.000 kilómetros cuadrados, haciendo que la zona metropolitana abarque la mayor parte de la región geográfica de la Cuenca de México. Nunca más, se dice, se cuenta que. Pero hablemos de una devoción que data de la época prehispánica, generalizada ya en otros lares, la Santa Muerte. Es una devoción mexicana muy conocida en México y fuera de él. En este trabajo se trata de explicar qué significa la Santa Muerte para sus devotos en su vida cotidiana y en su habitar una de las mayores ciudades del mundo. Se hace énfasis en la caracterización que hacen los fieles de la Santa y en los perjuicios que enfrentan, así como al derrumbe de altares públicos que han ocurrido luego de la declaración de guerra del narco a finales de 2006 en la Ciudad de México. Los altares públicos, que aún perduran, y en general el culto abierto, se da en las colonias más vulnerables de la zona urbana. También se puede sostener la hipótesis de que la Santa Muerte es una devoción que llega a la ciudad desde los estados circundantes a mediados del siglo pasado, momento en que hubo un boom demográfico en gran medida causado por la migración. El devoto de la Santa Muerte se trata de un creyente de este mundo con necesidades que no han sido solventadas satisfactoriamente por las instituciones, ni por el Estado, ni por las religiosas. Santa Muerte o Santísima Muerte es una figura popular mexicana que personifica la muerte y es objeto de culto. Diversas iglesias como la católica, bautista, presbiteriana, metodista y anglicana, entre otras rechazan y consideran su veneración considerándolas diabólicas. La Santa Muerte encabeza las procesiones seguidas por el fervor, la pasión y la devoción de los fieles que llenan por miles las calles, la aportan con orgullo, la bendicen con polvo de oro, la limpian con mezcal y la purifican con el humo de diversas hierbas e inciensos. Se le ofrendan velas, manzanas, a veces comida, flores de color rosa. Es sólo un símbolo. Se les ofrece la comida para agradecer que intercedió ante Dios. Los portadores del amuleto de la Santa Muerte creen ser invulnerables a maleficios y desgracias y que el amuleto atrae el amor y la buena fortuna. La creencia popular se basa en pedirle rezando al santo y a cambio ofrecerle una ofrenda, ofrendas usuales. También pueden ser golosinas, whisky, cigarros y flores. La San Muerte se le nombra en América Central y Sur. Su culto se extiende desde América Central, en territorios de Paraguay, del noreste de Argentina, principalmente en la provincia de Corrientes y en menor medida en Misiones, Chaco, Formosa y al sur de Brasil, Paraná, Santa Catarina, Río Grande del Sur. Desde la década de 1960, debido a las migraciones internas, el culto se ha extendido a ciertas zonas de la provincia de Argentina de Santa Fe, especialmente el Gran Buenos Aires y Jujuy. El culto a San la Muerte, aunque no tiene días canónicos, se considera especiales el Viernes Santo, el Día de los Fieles Difuntos. En Argentina mayormente se le venera el 14 o 15 de agosto en todo el país, en donde también lo hacen el 13 del mismo mes, con grandes fiestas populares. El culto a la Santa Muerte se ha extendido en el imaginario social de distintas regiones de América Latina. Algunos le llaman San Muerte en Argentina, Muerte en Colombia o Santa Muerte en México. Es en este último país que el culto se muestra versátil, amplio e incluyente, con características que lo hacen único. Los creyentes pasan el tiempo social en torno a la imagen de la Santa Muerte, conscientes de las amenazas del entorno. La violencia, la inseguridad, la incertidumbre, busca el refugio en un culto que les provee una supuesta seguridad en el presente, en el aquí y en el ahora, y desplaza el futuro como el son de lejano. Durante mucho tiempo se creyó que sólo estos que viven al límite de su vida profesan tal creencia, como los policías, narcotraficantes, prostitutas, delincuentes y uno que otro político. Pero el culto es transversal a distintos grupos sociales, niveles socioeconómicos quienes ahora lo muestran públicamente. El sentimiento social que tiene gran parte de la sociedad mexicana hacia el culto de la Santa Muerte es el rechazo, incluso al punto de llegar a sentir miedo. Sus devotos suelen ser percibidos como personas asociadas a la delincuencia, al pandillerismo, la prostitución y el narcotráfico, y a la mala vida en general. Existen dos clases de santitas, la Santa Blanca y la Santa Negra. Le dicen niña blanca y también le dicen niña negra. Estuval afirman porque tiene dos rostros, el de la bondad y el de la maldad, que se mezclan bajo la capota que cubre su cráneo. Le invocan en su desesperación lo mismo que enfermos, que sanos, desamparados y salteadores, y va al encuentro de las víctimas y de los verdugos. Se dice, se cuenta que, un susodicho día, Pancracio fue al doctor para una revisión, ya que le habían diagnosticado poco tiempo de vida. Él ya había hecho su petición a la santita, y para su sorpresa, se encontraba curado. Con gran alegría salió del hospital y su doctor quedó desconcertado. Durante un mes, llenó de flores el altar, pero poco a poco dejó de ir a cumplir su promesa. Y después de una semana, a las tres de la mañana, tocaron a su puerta de manera enfurecida. Se asomó por la ventana, pero no pudo ver a nadie. Cada día las cosas se tornaban peores al acercarse la hora. El hombre se inundaba de miedo y lloraba escondido en un rincón de la casa. Los perros labraban sin control, despertando a todos los vecinos. Marcela, su vecina, lo vio por la barda de uno de esos días y le dijo, ¿No has cumplido tu promesa que le hiciste, verdad? No, respondió. Pancracio, termina tu compromiso y ella te dejará en paz. Ya te dio lo que pediste, ahora tú. Trae lo que prometiste. El hombre regresó a pedir perdón y cumplió su promesa de llenar el altar de flores durante un año. Y ella nunca más lo molestó. La santa muerte no tiene absolutamente nada de santa. La muerte no es un ser, sino un acontecimiento. Significa la ausencia de vida, es decir, que una persona se ha quedado sin vida. Desde pequeños nos enseñaron a imaginar la muerte como un esqueleto humano con vida, que lleva una guadaña y que quita la vida a las personas para llevársela de este mundo. Pero esto no es real, es una fantasía. Es una forma alegórica y claritacionizada para expresar el fin de la vida. Porque la muerte no es un personaje, es una creencia real.